Bandai actualizó todo, sí, actualizó absolutamente todo y vamos a hacer una guía para principiantes como también para avanzados, sí, de lo que sea, para el que quiera ver esto lo tienes que ver para poder jugar Sparking Zero y vamos a ver todo esto porque hay muchas, muchas cosas que tienen que saber, como así también se ha ya revelado completamente el sistema de personalización de personajes de Dragon Ball Sparking Zero así que esto va a ser una guía para todos, sí, para tanto el que nunca jugó Dragon Ball Sparking Zero como también el que nunca jugó Budokai Tenkaichi como el que lo jugó así que atento porque vamos a arrancar con esto, no te pierdas nada, sí, recordá, ya les digo, darle ese botoncito de me gusta, sí, antes que nada y si no estás aún suscríbete y activa la campanita de notificaciones con todas porque vamos a estar regalando Sparking Zero, copias de Sparking Zero a quienes estén mirando este vídeo de principio a final y además también quienes estén suscritos a este canal y por supuesto que a Goku Woki con la campanita activada, sí, así que quédate de principio a final en este vídeo, en este directo para poder participar, sí, y comenta por supuesto en esta guía lo vamos a ver absolutamente todo, va a ser la guía por ahora más completa que pueda existir así que estate atento, sí, presta atención porque repito, para jugar como un pro tenés que saber las bases y acá vamos a dar todas las bases de Sparking Zero vamos a hacer un breve resumen de esto, o sea, acá tenemos ya la guía de principiantes y en resumen vamos a hablar obviamente de lo más básico pero después vamos a ir avanzando de a poco más primero el tema del HUD, el HUD de Dragon Ball Sparking Zero, como ya saben, es el siguiente, sí, o sea acá tienen todo esto que pueden ver aquí, se lo voy a poner más grande para que lo vean miren, el indicador, esto es básico de todos los que jugaron Budokite en Calle, ya lo saben tenemos el indicador de aquí, arriba a la izquierda, como ya conocemos esto y el indicador de la vida, o PS, y luego tenemos la habilidad acumulada aquí a la izquierda, sí arriba a la izquierda, donde por supuesto, como ya conocemos los que tenemos experiencia con Budokite en Calle este medidor lo que te da es la posibilidad después de tirar habilidades, sí o sea, ¿qué habilidades? bueno, pueden ser la teletransportación, pueden ser las barreras pueden ser todo este tipo de cosas, sí yo entiendo de que muchos ya lo sepan, pero quiero hacer un resumen completo de todo luego el tema del indicador de vida, ya saben, algunos personajes que son más tanques van a tener más vidas, y aquí tenemos los indicadores este por ejemplo, el Goku, tiene tres barritas pero por ejemplo, Gogeta Super Saiyan 4 tendría más o Broly Tanque, Broly Tanque de Z también lo mismo que Vegeta, son balanceados los dos, ambos tienen tres puntitos de vida luego, ¿qué más? ven acá que están ya peleando bueno, fíjense que hay distintos golpes, obviamente ya saben esto pero para el que no jugó nunca Budokite en Calle básicamente hay golpes cargados, hay golpes de todo tipo que cada uno saca más vida que otro luego tenemos los íconos de transformación bien, a ver, esto, esto sí que puede llegar a ser algo nuevo en Spark 15 distinto a lo que era Dragon Ball Budokai Tenkaichi Budokai Tenkaichi, a ver, hay íconos de transformación entonces, esto sí que hay que aclarar de que puede ser algo distinto porque muestra la cantidad de transformaciones y formas que tiene disponible el personaje cosa que por ahí esto en Budokai Tenkaichi 3 no estaba el recuento de golpes es el clásico del Budokai Tenkaichi 3 y luego, obviamente, ya tenemos el tiempo el temporizor que en general mucho lo ponemos en infinito y creo que acá también va a ser la misma historia, ¿no? bien, sabiendo esto que es muy básico y ya tenemos un primer acercamiento al sistema de juego que se va a respetar lo que es el Budokai Tenkaichi 3 vamos a pasar directamente a lo que es bueno, un poquito en la descripción de todo esto que es un poco lo que dije, pero para ser más técnicos dice, indicador de peces, muestra los peces que tienes la barra se reducirá cuando tu adversario o tú recibáis daño y el personaje sufrirá una derrota cuando llegue a cero a ver, esto es tecnicismo, ya lo sabemos cada barra de peces es de un color distinto que va desde la barra azul hasta la naranja y la cantidad de barras de peces restantes se indica en la esquina izquierda lo que vimos recién indicador de ki, una vez que completes esto sí es nuevo, chicos, escuchen una vez que completes el indicador de ki puedes empezar a llenar el indicador de Sparking para activar un estado especial el modo Sparking este modo Sparking es algo nuevo en Sparking 0 de todas maneras puede que esté muy relacionado también a cuando, saben, que cuando cargamos toda la barra el personaje empezaba a pegar sin parar vamos a ver que le agregan de nuevo igual a esto pero por otro lado se reducirá cuando sprintes o uses ráfagas de ki o ataques ráfagas, ataques especiales en el juego cuando la barra de ki se ponga roja no podrás moverte hasta que vuelvas a estar normal y aquí sí que es algo distinto porque en Sparking 0, en Budokan de Cachetral saben de que cuando cargas la barra al máximo ¿qué sucede? que vos podés sprintear y hacer todas las cosas que uno pueda hacer a tiempo record un poco más y sin bajar las barritas de ki pero acá parece ser que sí se van a bajar, ¿ok? según lo que están diciendo en Sparking 0 vamos a ver si después cambian algo o con alguna actualización cambian algo pero por el momento de base es así ok, esto que quede claro y proseguimos con lo que sigue que son las habilidades acumuladas bien aquí también hay algo novedoso que son los signos de transformación las habilidades acumuladas se consumen cuando utilizas distintos movimientos como una transformación las técnicas de fusión la super percepción o el contraataque vengador se carga con el paso del tiempo cada vez que se llene la barra azul se añade una carga al conjunto de habilidades acumuladas o sea, cada vez que se llene la barra azul se va a agregar una barrita o sea, ya saben, ¿no? la barrita azul es la que están viendo ahí a la izquierda y luego tendríamos los íconos de transformación que muestran la cantidad de transformaciones y formas que tiene disponible el personaje el contador de golpe que muestra el número de golpes y el daño recibido y el temporizador que cuenta que es la cuenta atrás lo de siempre si llega a hacer lo que termina pero bien esto es lo básico todo básico hasta ahora vamos con todo básico y aquí interesante que tenemos un sistema de controles que nos permite utilizar el sistema clásico de Budokai Tenkaichi 3 entonces eso está bueno por ejemplo el control estándar es el recomendado para el juego pero vamos a ampliar un poco aquí porque si ustedes pueden observar el tema de los controles lo voy a poner muy grande para que vean ya saben, ¿no? está ¿qué es lo que cambia? que por ejemplo en el en el estándar se carga aquí con lo de atrás o sea con el R2 mientras que en el clásico se carga con el L2 lo cual es es el clásico de de Budokai Tenkaichi 3 lo cual yo voy a usar el clásico no sé ustedes pero eh tenemos algo algo particular acá que eh hay algo raro que yo lo noté y es que por ejemplo en el estándar cuando apretamos el círculo aparece la guardia sin embargo en perdón en el clásico cuando apretamos el círculo aparece la guardia ahora en el estándar cuando apretamos el círculo no aparece la guardia aparece percepción ok eso es una pequeña diferencia que noté eh bien luego lo otro es que también en el en el estándar tenemos el contraataque vengador pulsa el R S ay por ahí cuando autoataquen lo cual en el clásico no aparece esto sino que el contraataque vengador es el L1 si eh pulsa y pulsado dos veces bien lo otro que se podría hacer es eh que percepción si uno quiere configurarlo lo confiere en el círculo y chau ¿no? pero habría que ver cómo influye eso al momento del competitivo por ahora sabemos de que todos usan el clásico porque todos ya estamos acostumbrados a los clásicos botones de la de la Playstation y ahí tengo yo estoy de Playstation viejo de Play 1 oh bueno eh estaba viéndolo justo entonces estos cambios ya saben eh influyen mucho en la percepción de que cada uno pueda llegar a a jugar de una manera o de otra la realidad es que yo voy a usar el clásico díganme en los comentarios que cuál van a usar ahí en el chat en directo cuál van a usar quisiera saber eh ahora miren hay acá una cosa importante porque dice el tema del clásico ¿no? eh quiero agrandar un poco esto a ver si puedo agrandarlo bueno vete que agrandarlo de perdonen eh voy a agrandarlo desde aquí así se ve lo ven un poco más grande ustedes pero se puede observar que por ejemplo vamos a ver el circulito aquí donde aparece el el estándar por ejemplo tenemos eh hay un detallecito un detallecito que que está interesante porque por ejemplo mmm Bandai nos propone algo distinto acá nos propone algo que por ahí antes no estaba y resulta algo interesante eh miren si yo les agrando esta imagen de acá donde dice clásico por ejemplo ustedes pueden observar que en la imagen se ve algo distinto eh vamos a agrandar igual esta imagen para que ustedes la puedan observar amigos porque eh sinceramente mmm a mi me resulta curioso el hecho de que por ejemplo en el estándar nos muestra eh el boost y acá nos muestra con el el la palanquita o sea ya tenemos una gran diferencia dice eh este cambio influye más que nada en las secuencias de eventos de tiempo rápido en este artículo y en lo que publiquemos antes haremos referencia a los controles estándar ya que corresponden a los ajustes para determinados del juego o sea que va a tener dentro de todo cosas nuevas y que vamos a poder observarlas al momento de jugar cuál vas a usar y el que te resulte más fácil y más competitivo eh yo creo que eh de alguna forma se tiene que después poder configurar esto de que si por ahí uno no quiere romper los controles puede apretar igual el círculo en vez de de apretar de de revolver la palanquita así ¿no? vamos a ver qué sucede con eso en nuevas actualizaciones gracias Tommy Uchiha y alguien más había y el Kachu que dio un super chat muchas gracias eh Tommy Uchiha por unirte miembro y y demás yo voy a estar regalando ahora membresías para todos los que estén acá en el directo ¿sí? bien sigamos controles estándar eh vamos ahora con el control estándar ¿sí? clásico eh ya vimos que está el clásico y el estándar pero en el en el estándar como tal para hacer la guardia ¿sí? fíjense que vamos a tener que mantener mantener aquí eh lo que es eh pulsar el R1 y el RB eh para defender de los ataques bien R1 RB dependiendo del control que utilice se puede orientar con guardia baja si esto es también como pasaba en Budokai Tenkaichi 3 o guardia alta para arriba si esto depende fíjense que si ataca para arriba ya saben defender para arriba ataca para abajo para abajo ahora que hay truquitos si hay truquitos porque por ejemplo si uno a veces no toca para arriba para abajo pasaban cosas en Budokai Tenkaichi 3 en Sparking 0 estense suscritos al canal porque voy a estar revelando trucos de todo tipo si ahora esto es una guía para principiantes avanzado también pero luego vamos a hacer una guía más para profesionales porque tenemos principiantes avanzados y profesionales los profesionales vamos a en las guías profesionales vamos a hacer guía para jugar competitivo chicos así que estense suscritos al canal porque se vienen muchas cositas en este canal si vamos a traer a los mejores del mundo también a los mejores jugadores del mundo van a estar acá también actualmente ya son de Budokai Tenkaichi 3 y nada ya los que están enterados saben de que en este canal vamos a traer a todos ellos y los que han visto la velada del Tenkaichi saben a qué me refiero porque lo han visto jugar en directo bien pasos y sprint corto pulsa X y A para moverte rápido por el aerojuego esto es el clásico es el sprint corto que de hecho si uno lo sabe dominar bien después puede hacer los combos profesionales por lo tanto el sprint corto te lo tenés que aprender si o si amigo mío es sencillo practicas como lo practicas muy fácil bueno agarras el contocito vas haciendo como hace los jugadores que ponen los conitos bueno pero acá la palanquita como haces para practicarlo el sprint corto pero para nivel profesional izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y de paso vas aprendiendo también lo que es el speed boost que es una técnica avanzada que después lo voy a explicar no en este video sino en los próximos si aclaro aunque después te voy a comentar de que trata el speed boost subir y saltar vuela haciendo L1 y LB bien esto lo saben en el estándar es esto si en el estándar L1 para subir lo saltar L2 para bajar lo cual ya saben que va a ser al revés gracias tome por regalar a esas 5 membresías muchas gracias tome en serio muchas gracias por por agarrar y y nada regalar esta membresía y apoyar el canal amigo bien hasta ahora vamos a entender esto es clásico luego ataque de golpe es el ataque cargado ya lo conocen el típico ataque cargado como se ejecuta manteniendo pulso del cuadrado listo así cortita esto y luego la ráfaga de ki con el triángulo es la clásica la clásica ráfaga de ki bien ahora si que tenemos los ataques que conocemos ya como clásicos en Sparking Zero que es esto de mejor porque me parece mejor ahora acá bueno no se que toque eh bien dice permite ejecutar combos largos pulsando cuadrado x entre una y cuatro veces mismo que Budokite en KH3 y esto es algo que a mi me gusta que respeten al Budokite en KH3 luego amigos míos pulsa el triángulo lo que ve una secuencia de patadas voladoras es el combo de apretar cuadrado de triángulo que te hace para arriba las patitas así y ya está lo conoce luego que podemos ver que para hacer los combos más avanzados si tendríamos que hacer unos cancel unos dash cancel posicionarnos atrás y esas cositas para poder utilizar los combos profesionales y cortar antes por ejemplo seguramente entenderán los que jugaron Budokite en KH3 que nunca a veces se utiliza los cuatro golpes sino que se corta antes para continuar el combo y que el personaje no salga volando bien otras cosas que vamos a explicar después ahora no quiero meterme en eso exactamente bien que más tenemos las secciones van a variar según el personaje bueno lo mismo por ejemplo el Trunks saben de que el Trunks no termina con patadita a veces sino que hace un tup y tira como una le pega con el pechito o una cosa así clásico de cargar el Ki ya lo saben para cargar el Ki y los ataques especiales y ahora vamos con lo que viene acá novedoso que dice desarrollo de los combates con su asombroso y extenso plantel de personas que Dragon Ball Sparking 0 permite disfrutar de los combates de diversas maneras existen muchas opciones de personalización estadísticas métricas y clases de personajes echemos un vistazo a todas las posibilidades que ofrece este juego para disfrutar de la experiencia el juego cuenta con un numeroso perdón con numerosos personajes cada uno con sus propias estadísticas y ahora esto si que es especial porque viene el sistema de estadísticas y que seguramente acá a muchos les llame la atención este sistema porque ya saben le hace acordar un poco al al Pro Evolution al FIFA a los stats de los personajes como aparecían ¿no? sistema clásico de personajes vamos a tener cada personaje tiene su árbol de estadísticas que puede verse afectado por las personalizaciones ok repito amigos esto es lo mismo de siempre las transformaciones del estado de forma fusión etc refleja las siguientes métricas ataque especial cuanto más alta es la estadística de ataque especial la de aquí a la izquierda más fuertes son las ráfagas y ráfagas definitivas o sea básicamente es una mejora de lo que son las ráfagas de aquí pero no perdónenme ahí no hay error mío porque tenemos dos esto es no ráfagas sino una ráfaga definitiva demás el ps mayor número de vida va a tener combo para los que le gustan hacer cadenas de combo y sacar más daño ahí tienen eso que cuanto más alta es la estadística que hay aquí más fuerte o más rápida la carga de aquí y lo mismo que el personaje carga más rápido y demás y ataque cuanto más alta es esta estadística más fuertes son los ataques de golpe y cuerpo a cuerpo ahora que hay dos distintas si la de combo y la de ataque yo entiendo de que si vos tenés combo y ataque alto va a ser una buena opción para los personajes de puño y aquí viene lo interesante la personalización y acá ya nos metemos de lleno con lo que ustedes querían saber personalización en Dragon Ball Sparkling Zero podrás personalizar todos los personajes del juego para que se adapten a tu gusto y estilo de juego si esta parte díganmela ahí en el chat en los comentarios que opinan y vemos el tema de los atuendos los skins lo cual esto es novedoso y el estilo de juego puedes modificar el atuendo del personaje en función de la ropa que desbloques se trata de un cambio meramente estético que no influye en las estadísticas aunque en ocasiones pueden modificar los movimientos al equiparse ¿entendieron eso? en ocasiones pueden modificar los movimientos al equiparse eso está interesante accesorios tiene la posibilidad de equipar a algunos de los personajes con sus accesorios que pueden aumentar tu poder o habilidad en combate ahora hay algo interesante que fíjense que ahí lo marca como cancelado por lo cual podría decirse que en las ranked esto se cancele el tema de los accesorios a ver puede ser o puede ser simplemente que no tenga ningún objeto y ya pero bueno si no estaría como desbloqueada la opción ¿no? entiendo yo por lo cual eh entiendo de que esto va a estar buenísimo para los que quieran jugar ranked como yo o como todos los que quieran sumarse al competitivo y vamos a a practicar acá con eh con todos juntos los atuendos ya lo vimos tipo se define la competencia adicional en función del tipo de personaje que seleccione ahora esto de tipo vamos a ver que sucede cápsulas mejoran las competencias de los personajes velocidad fuerza pese etc mediante la personalización de cápsulas entiendo que cuando pongamos un accesorio por ejemplo el báculo sagrado no va a aparecer ahí atrás o si se parece a fortnite tal cual se parece a fortnite pero bueno mejor porque a ver es que es de los creadores del fortnite del juego perdón no de los creadores eh usa el motográfico del fortnite a eso voy bien personaliza tu personaje favorito para darle un aspecto aún más especial en los combates en línea si bien esto esto está eh súper súper interesante acá otra cosa ahora vamos a poner más información y vamos a ver ahí quiero resumir de que por más de que haya personalizaciones y que seguramente se puedan cambiar los stats en este canal vamos a estar dejando guías por ejemplo de de cómo mejorar a los personajes para utilizarlo en competitivo porque si se puede modificar así el sistema de stats vamos a hacer guías de por ejemplo el Goku lo vamos a tener de tal manera para que sea mejor para el competitivo o si por ejemplo lo tenemos a las funciones que conviene hacer para que las funciones funcionen mejor y demás por otro lado hay que decir que ahí sabiendo esto que le dije la guía en el canal vamos a tener guías avanzadas lo cual atento a todas las cosas que vamos subiendo en el canal y te va a aparecer siempre al final de los vídeos igual unos vídeos para que puedas seguir seguramente estén las guías pero esténse atentos a todo lo que vamos dejando en el canal porque si querés jugar competitivo vas a tener la posibilidad de jugar competitivo y saber todo lo último que está sucediendo si para si te gusta jugar de la manera más profesional saber cómo mejorar y saber cómo cómo tener los últimos movimientos tener las últimas habilidades o los últimos combos o lo que sea que haya o si querés incluso incluso simplemente ganarle a algún amigo acá vamos a enseñarte a hacer cositas que en otros lados no sepan desde que están los mejores jugadores en el mundo en este canal si en este canal digo son mis amigos y te lo digo porque son realmente son los mejores jugadores del mundo es increíble increíble ojalá lleguen los más altos también de Sparky 0 al menos Budokat y Catchy 3 ya son los del mundo los mejores del mundo y bueno vamos a tratar de traerlos también siempre que se pueda a ellos para que les muestren esos ejemplos y demás así que nada chicos vamos a seguir ahora pero recuerden si aún no lo han hecho darle me gusta este directo a este video y suscribirse que tiene una campanita activa con todas las notificaciones si no lo han hecho